Por estas palabras, hay que remarcar la importancia de la hermandad entre las cojadías para seguir creciendo en la Semana Santa, la importancia del apoyo de instituciones, de empresas, para seguir promocionándolo, para seguir creciendo y seguir mejorando. Ahora vamos a pasar a algo muy esperado por todos ustedes. Vamos a desvelar cuál es el cartel de este año 2023. Lo va a desvelar Martín y José Martín. Gracias. 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 Este año se dieron las circunstancias de poder hacerlo. No salió como esperaba. Pero, gracias a una desgracia que pincharon los de San Marcos y la catedral se quedó tranquila y sin gente, pudo hacer esta foto, que solo la puedes hacer con ellos. Gracias. Si no me equivoco, es la única cofradía que acompaña la imagen con una fila de nazarenos central y poca historia más tiene. Aprovechamos la oportunidad el momento y la suerte o la del gran, según se mire. Hace años que ando haciendo fotos en la ginola de la catedral, porque me parece un sitio espectacular para poner relieve estas imágenes. De ahí la otra foto que presenté de Cristo y la catedral. Saludos y disculpad por no poder estar aquí. Esta es la historia que nos ha contado Ángel, que lleva detrás de esta foto que ha sido cartel de la Semana Santa de este año 2023. de este año. ¡Gracias! ¡ takim Petrán, vamos a hablar porque.. ¡No acabáramos! ¡Quéenlo! Vamos a hablar también un poco del que o como dijo víctor, no ha podido estar hoy y no nos ha podido...